¡Uh! Bien, mi gente Hoy ando en pijamas El video que voy a hacer hoy Requiere pijamas Bueno, mi gente, es Nico Nozler aquí de nuevo Y yo les voy a traer un videito nuevo Y les había preguntado en Instagram Si creen que hicieron un taste test de la Ori Supreme Que todavía no la he probado Para ya como cuánto, como un mes desde que ya salieron A lo mejor están hasta espiradas Y yo todavía no la he probado Pero antes que empecemos el video, gente Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo Sigan mi Instagram, voy a poner mi Instagram en algún lugar Para que lo vean, por favor Hagan todo eso Y vamos a ver el videito rapidito Bueno, mi gente, antes de empezar con el taste test de las Ori Supreme Tengo que traer un par de cositas usadas para comparar En verdad no hay nada que comparar con ellas, nada más con las Ori, pero yo tengo hambre So, me traje todo esto para comer en vivo Tú sabes que me van comiendo y masticando con una cara Mi gente, rapidito, entonces vamos a probar la Ori normal ¿Cómo te he probado la? Esta es Ori normal, no es mi favorita Mi favorita es la Double Stuff, no sé cuál es lo de ustedes Pero esta es la niña que tengo en casa ahora mismo Soy normal, vamos a comer Ori Vamos a ver y yo comparo después los sabores So, ajá, así se ve una Ori normal Yo no creo que la Ori Supreme le gane a esto Estoy hablando con la boca, a lo mejor le estoy tirando Ori a ustedes Pero yo no creo que la Supreme le gane a esta galleta Esta galleta sabe demasiado brutal Y con todo eso no es mi galleta favorita Mi galleta favorita son las Cameo Las Cameo es la mejor galleta que existe en el fucking planeta Después de la María hecha con s'mores Las María son bien buenas Tú como que tú quieres No, no te puedo dar la Ori, mami No te puedo dar la Ori, mami Yo te doy Donut, pero Ori no Me voy a comer una más y vamos al otro No No te vas a comer ni por qué No te vas a comer La Ori normal Todo el mundo sabe cómo sabe la Ori normal Sabe súper rica Me voy a estar comiendo una Después Pero ya estoy seco Ya tengo la garganta seca Necesito algo de beber ya Vamos rapidito con la otra cosa Paquete nuevo de bimbo Otra de mis galletas favoritas Estas galletas están súper durísimas De verdad, de verdad Que yo no podía ir a la escuela Si yo no tenía un paquete de bimbo Esto sí que está otro Esta galleta está otro Uy, y es nuevo Mírala Uuuu Uuuu Vamos rapidito con esto Ahhhh, bimbos Bimbos, bimbos Si la hora de sorpresa es mal Me voy a molestar tanto Pero nos gusta una bimbo No sé si la han visto Antes, estas galletas Están súper durísimas Mmmm, mmm, mmm Ok, ya está Normalmente como una galleta Nada más de esta Porque yo creo que esas tienen demasiado tiempo Y están viejitas ya pero también normal todo el mundo le gusta de estos zonas de krisp y krein si no me va asqueroso porque yo me traje lo que ha enfrentado soy yo no comento esto vamos a lo otro no mentira menos como el éste no nos damos de cristian que no le guste por favor denme un dislike en este vídeo porque no te va a gustar esto nunca hablo tanto con la boca llena mira de verdad que el peguín tú no saben buenas hasta siete días después y rapidito volvemos ahora si tenemos la oreo supreme en verdad tan estúpido que uno paga de 20 dólares por tres galletas que probablemente ya están expiradas cuando se expira esto no tiene ficha de expiración como esto no tiene ficha de expiración esto tiene que tener ya como dos meses el 29 de junio del 2020 un poquito más nada como respirar 29 de junio del 2020 ok gente no compren esto a 20 pesos esto ya me las ganan una rifa como por 2 3 pesos pero no compren esto a 20 pesos por dios tiempo al 20 pesos por esto de verdad tan brutal pero vamos a probarlo rapidito este estas cosas salieron retail la creo que a 4 pesos el límite eran 8 paquetes por persona estaban vendiendo los antes de que salían se estaban vendiendo que se yo mil y pico de dólares por un paquete de dólares su brin casco in crazy why the fuck will you pay anyway salieron un retail de 4 dólares más el chip in para puerto rico que son 25 dólares so si comprabas un paquete de salida en casi 30 dólares mandando a puerto rico y probablemente te llevaba todo rota o espira por su prisa está hablando tres vidas en enviar las cosas pero vamos a probar esta cosa rápido vamos a ver cómo huele esto soy yo o esto apesta o estas oreos son fake esto no puede apestar así aquí tenemos lo que es una oreo supreme no sé si se puede ver bien en la cámara pero dice oreo por un lado supreme por el otro lo que tiene en el medio se ve súper súper asqueroso pero así la sigo viendo no me la voy a comer como tú me estás mirando así si esto huele asqueroso huele y no huele no huele no huele no huele no huele no ok me la voy a comer me la voy a comer esto está más duro que un pollo ladrillo de ustedes me perdonan pero esta oreo sabe malísima eeuu esta oreo está dura dura como un ladrillo se parece a los ladrillos supreme david yo pensaba hacer un cheesecake de esta asquerosidad yo pensaba que aunque tú te comías esto te sentías afortunado de poder comerte esto y que eres de las pocas personas en el mundo que ha probado esta galleta una de las galletas le falta la parte arriba what the fuck ah no 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 mirala aquí I'm dumb as shit pero yo creo que estas dos van pa' la basura porque saben bien malas es más me voy a comer una más para darle la oportunidad este video tiene que ser tan largo y es yo comiendo asquerosidades y ahora esto es comida de preso son la última que me voy a comer sabe malísima, sabe malísima yo me puse mis pijamas tan bonitas para probar esta mierda sabe a carajo a ustedes en serio les gusta esto déjenme en los comentarios que a ustedes les parecerá otro supreme a mi absolute garbage no estoy haciendo ni show en verdad si pero no es ni show en verdad saben bien malas yo no quiero hacer más este video es todo por favor síganme en instagram denle like suscríbanse al canal por favor compártanlo con todas sus amistades y I'm sneaking over I'm out I'm out I'm not 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 I'm not